Este es el Poco F4 GT, uno de los dispositivos con mejor relación calidad-precio del mercado, por muchas razones, pero nosotros vamos a hablar de las cámaras y quizás ahí, alerta de spoiler, no es el mejor modelo del cual os podemos hablar. Tiene muchas cosas positivas, es un dispositivo muy interesante, tenemos muchas cosas que decir sobre él, os las contaremos un poco al final, pero ahora nos vamos a centrar en las cámaras como siempre hacemos aquí. Lo primero es que tenemos un precio de 549€, os dejo un enlace en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo a la página de Poco, también a diferentes tiendas para que lo tengáis un poquito situado y recomendaros que os le deis a like y que os suscribáis para que quede ya todo listo y ya no lo tengan que volver a repetir. Empezamos por la cámara principal, tenemos un sensor de 64 megapíxeles y MX686 de Sony. Es un sensor que aparentemente no está mal, pero es cierto que sus rivales en precio quizás un poquito más baratos, incluso algunos tienen sensores mejores, sensores más grandes, sensores estabilizados y sobre todo lo que creo que es peor de todo este dispositivo, que ya se ve que es un cristal continuo, es el trabajo en la óptica. Para mí es lo peor, por lo que he visto, por el rendimiento que he visto, por algunas cosas, me parece que es lo peor que tiene. No sé si es un hecho por el diseño, no sé si es un sitio donde se buscó abaratar costes, pero sin ningún tipo de duda lo que es el trabajo a nivel óptico es mejorable y en este sensor se nota mucho. Tenemos típico destello del sol, de una luz, lo que se llaman flares, están muy poco corregidos. En algunos casos, por ejemplo, esta luz que tengo aquí, con este móvil me comería todo esto y se vería parte de mi cara azul. Por ejemplo, otra cosa que es también habitual y que muchos objetivos lo tienen también, pero a un nivel, que es que los contornos donde hay un contraluz, pues se pueden ver cromatismos, que son como pequeños elementos que son verdes o magentas, dependiendo de la distancia de enfoque, aquí son evidentes. En los smartphones suelen pasar en la cámara gran angular, pero aquí también pasan en la cámara principal y eso se nota. ¿Vale? Por lo demás, bueno, el rango dinámico es algo cortito, pero tampoco es nada exagerado. Tenemos un buen nivel de detalle. Los colores, podemos decir que incluso están bien, un poquito saturados, pero no están mal. En general, las capturas no son horribles, ¿vale? A excepción de esos contraluces donde eso se nota muchísimo y esos pequeños detalles. Cuando baja la luz, la cosa empieza a sufrir y aunque no es dramático, tenemos un modo noche automático que más o menos nos va a salvar la mayor parte de fotografías. No está estabilizado ópticamente, entonces a veces puede salir alguna fotografía un poquito movida, pero dentro de lo que cabe hasta ahí, pues estamos, esa parte, lo que es todo lo demás, está bien, pero sobre todo lo que es el elemento óptico, personalmente no me ha gustado nada, ¿vale? Ha sido una pequeña decepción. Y sorprende que incluso un sensor tan grande con este zoom, este sensor tan grande, perdón, con esta resolución en el zoom trabaje mal. No sé, son unos pequeños detalles ahí que no me acaban de convencer. Está claro que no es un dispositivo pensado para la fotografía y no me digáis, no, es que tiene el Snapdragon 8 generación 1, carga rápida. Yo todo eso lo sé, yo lo contaré al final, pero yo ahora aquí estoy valorando única y exclusivamente el apartado de cámaras, ¿vale? Es lo que yo tengo que valorar y es lo que tengo que hablar más allá de eso y en 549 euros hay mejores cámaras principales, mucho mejores cámaras principales. Es lo único que tengo que valorar ahora mismo en este punto. Después tenemos un gran angular de 8 megapíxeles. No sabemos el sensor, es un sensor muy pequeñito y bueno, como suele ser habitual en los sensores de 8 megapíxeles, muy flojito, ¿vale? El rango dinámico muy flojo, además muchas veces no lo activa de manera automática, el nivel de detalle es prácticamente inexistente, muy empastado, las esquinas son mejorables. Bueno, hay bastantes cosas ahí que mejorar. Las fotografías nocturnas, que además no tiene modo noche automático, lo tiene pero funciona regular, también muy, muy mejorables. No, a nivel óptico pasa lo mismo. Es una lente a la que estas cosas que os he contado de la primera le suelen pasar, por la construcción, por el tipo de lente y si además ya el último recubrimiento ya vemos que afecta esto, si le juntamos todas las demás, al final la solución es que tenemos ópticamente algunas cosas bastante graves que podéis estar viendo en estas fotografías. Después tenemos una cámara delantera de 20 megapíxeles que en conjunto, sin ser maravillosa, creo que es la mejor de las tres cámaras, ¿vale? Hay que tener cuidado con dos cosas. Una, que la aplicación no viene activado el HDR de base, aunque lo actives, a veces cuando reinicias la aplicación sigue sin salir activado, es algo que no entiendo, algo que hace Xiaomi con muchos modelos. Es una cosa extrañísima, activanme el HDR porque ya veis la diferencia que hay de rango dinámico si no está activado y aunque tiene un buen nivel de detalle y en general me ha gustado bastante para ser habitual en Xiaomi, que no soy muy fan de sus cámaras delanteras, tenemos el modo noche, el modo belleza activado siempre, ¿no? Y el modo belleza es muy peligroso y ahí pues tenemos que tener un poquito de cuidado y desactivarlo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe creo que es la cámara que cumple más con el estándar de su precio. Después tenemos un macro de 2 megapíxeles, igual que digo en todos los móviles, para mí sobra al 100% por completo. Y seguimos un poco con el apartado del vídeo y aquí tenemos buenas noticias. Tenemos vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo, me ha gustado en general, si coges el 4K, lo grabas así estable, no te mueves mucho, creo que la calidad es correcta, ahí estamos bien, evidentemente se nota el procesador, el sensor no es malísimo. ¿Qué pasa? Que lo mismo cuando hay una luz directa, cuando hay algún elemento con contraste, pues podemos tener pequeños problemas. No creo que sea dramático, pero sí que también se vuelve a notar. Tenemos Full HD en la cámara gran angular y os dejo aquí unos ejemplos para que le podáis echar un vistazo. Bueno, empezamos por la cámara delantera, tenemos vídeo Full HD hasta 60, estoy grabando a 30, porque algunos cuando grabo a 60 se ven un poquito raros, después la línea de tiempo ya veis, el rango dinámico cortito, de hecho el sol está para allí, o sea que ahí el cielo no está excesivamente, y ya veis, le ha costado, me ha quemado un poquito, bueno, aceptable, ¿vale? La estabilización no está del todo mal, pero también tenemos aquí los cromatismos que os comentaba antes, ¿no ves que se ve un poquito como verde o algo así? Pues es una especie de ciam, pues eso es un cromatismo. Bueno, pequeños detalles, ¿no? Mejorar de las cámaras, vamos con las cámaras traseras. Esta es la cámara principal, 4K a 60, la estabilización es aceptable, tampoco creo que sea nada revolucionario, pero bueno, estamos más o menos contentos. Vamos a ver los siguientes modos. Este es el gran angular, baja Full HD a 30, el nivel de detalle es justito, el rango dinámico no es que esté muy allá, ya veis estos pequeños cambios que a veces le cuesta un poco adaptarse, ópticamente no es la mejor. Ya sabéis que no me está gustando mucho esta cámara y el gran angular creo que tampoco está bien. Pero tenemos algunos pequeños extras, pequeños modos que nos van a dar un pequeño punto. Tenemos el vídeo ultra estable, ¿vale? Que nos permite grabar Full HD a 30 fps con un recorte sobre el sensor principal y con una gran estabilización que no está del todo mal. Algo habitual que cada vez vemos en más smartphones y que, bueno, pues tenemos que decir que dentro de lo que cabe, pues tiene un rendimiento bastante aceptable. Un recorte bastante agresivo, perdemos bastante detalle, pero esto también es bastante normal en este tipo de funciones, en este tipo de vídeos súper estables, ¿no? No nos vamos a quejar. Visto el vídeo, vamos a hablar del procesado de imagen, ¿no? Y vamos a pasar muy rápido, porque ya os he dicho, la cámara principal tiene un modo noche automático, que es lo que salva muchas de las fotografías cuando hay poquita luz, y es un modo noche que tampoco hay un gran avance. De hecho, en algunos lo he desactivado, en otros lo he activado, y las diferencias son cortas. Es un buen modo noche, se ven las imágenes muy procesadas, y con el gran angular es obligatorio usar el modo noche, ¿vale? Ahí sí que no hay ningún tipo de manera, ¿no? De salvarse de él. De hecho, en una situación ya con una luz intermedia, deberíamos activar el modo noche, porque ganamos un poquito de rango dinámico, ganamos algo de detalle, es una fotografía un poquito más salvable, pero creo que tampoco nadie estará encantadísimo con el modo noche que tiene el gran angular. Por lo demás, me ha gustado una cosa, y es que Xiaomi, poco, ¿vale? Los dos arrastraban desde hace bastante tiempo un pequeño problema con la lectura de sombras, escenas muy oscuras, ¿no? Sobre todo muchas veces, un poquito subexpuestas, y a veces había elementos que quedaban en primer plano, como un control de una persona que le estabas haciendo la foto, quedaban un poquito oscuras, demás, ¿no? Las fotografías no estaban bien balanceadas a lo que es la exposición correcta. Lo he ido corrigiendo, y aquí, en este dispositivo, no he notado ninguna fotografía de decir a esta le falta algo. De hecho, casi lo contrario, ¿no? Estaban un poco sobreexpuestas, que suele ser mejor, ¿vale? Suele ser mejor ir a sobreexpuesto, porque, bueno, es muy raro que lo que tú quieras fotografiar tenga una luz súper potente, sin embargo, si quieres hacer una foto a una persona o a un objeto, sí que puede ser que detrás tenga una gran luz, o que haya un elemento puntual de una gran luz, y no tanto a la propia persona o el propio objeto en sí, así que, por ese lado, bastante bien. Y después, hablar de la aplicación, como siempre, infinidad de funciones, ¿vale? Eso es algo que ya tiene el fabricante, que viene ya desde hace bastante tiempo, tenemos el modo vlog, tenemos ese modo nocturno, el modo de alta resolución, tenemos vídeo corto, tenemos, evidentemente, todos los modos pro, tenemos foto, tenemos todas esas funciones que os he comentado en vídeo, hay muchas cosas. Pero lo más básico, que para mí es clave, es el modo noche automático, que no es maravilloso, ¿vale? Y también, por otro lado, lo que es el HDR, que se desactive el HDR en la cámara delantera, que el gran angular a veces no le da bien el HDR, o que lo desactive directamente. Para mí eso es un problema bastante serio, y aunque tú actives ahora y pongas HDR siempre, o HDR automático, cuando reinicias el teléfono, eso se vuelve a borrar y vuelve a estar el HDR desactivado en la cámara delantera. Para mí, personalmente, un pequeño problema. Y ahora, toca hablar de las conclusiones de este Poco F4 GT, ¿no? Un poco qué es, qué podemos contar de él y todo eso. Si valoras el dispositivo desde el punto de vista de cámaras, ya habéis visto que es un dispositivo que no cumple o que no llega al estándar mínimo de un dispositivo de 549 euros, por lo menos para mí, ¿vale? Desde mi punto de vista, analizo 50 o 60 teléfonos al año, en este canal nos centramos fundamentalmente en lo que es el apartado fotográfico, y para mí, pues por precios parecidos e incluso por más modelos más económicos, tenemos mejores cámaras. Si tú vienes a mí a preguntarme qué tal las cámaras del Poco F4 GT, te tengo que decir que no compres este dispositivo por sus cámaras. Pero la diferencia es que este Poco F4 GT es un dispositivo en lo que todo lo demás es increíble y que las cámaras es un suspenso. O sea, tenemos un procesador, el procesador más potente de Android, bueno, ahora está el Snapdragon 8 Plus Generación 1, pero bueno, el más potente de los que hay ahora mismo en el mercado, ya que podemos comprar en el día a día por 549 euros, o sea, es el dispositivo más barato con ese procesador, tenemos muy buena memoria RAM, tenemos muy buenas capacidades de almacenamiento, tenemos muy buena carga rápida, tenemos buena pantalla, tenemos un diseño bastante bonito, es un dispositivo bien fabricado, para aquellos que os encanta jugar tenemos los sliders, que son estos elementos que nosotros sacamos aquí y lo que tenemos son como si fueran unos gatillos para poder jugar, porque es un dispositivo gaming, esos sliders también los podemos usar después como accesos directos para diferentes cosas. A ver, si nos centramos simplemente en todo lo demás, en toda la experiencia de uso, la potencia, la batería, la carga rápida, la pantalla, es un dispositivo de 10 en todas esas cosas, o de 9 y medio, porque creo que el 10 no existe, tenemos el software de Poco, Mewi for Poco, si os gusta, perfecto, a mí no es una de las capas que más me guste, pero sé que tiene muchas funciones, y sé que hay mucha gente que está muy acostumbrada a ella y que le gusta, y me parece perfecto, aquí esto es un tema de costumbres, y de adaptarte a lo que te ofrece el fabricante, ahí no me voy a meter, porque creo que hay un gran apartado personal, más allá de que podamos valorarlo numéricamente, o que se pueda valorar numéricamente, esta capa es un 7, no, porque tú si llevas tres años usando, la para ti es perfecta si te gusta todo lo que tiene, pero las cámaras están muy lejos de lo que podemos encontrar en dispositivos de 500, 600 euros, tenemos cámaras principales muchísimo mejores, tenemos grandes angulares mejores, tenemos mejores apartados de vídeo, tenemos mejores cámaras delanteras, y sobre todo en las situaciones difíciles, pincha cualquiera de las cámaras, y ahí creo que si buscas un dispositivo por sus cámaras, este Poco F4 GT no es para ti, pero si buscas un dispositivo para todo lo demás, este Poco F4 GT es una auténtica bestia, y un dispositivo que te puedo recomendar con los ojos cerrados, así que este ha sido mi repaso, si queréis saber algo más de algún dispositivo de precios similares, os dejo por aquí el vídeo del Realme GT 2, que para mí un precio parecido, creo que es una alternativa con una cámara un poquito mejor, y también os dejo por aquí el del OnePlus Nord 2, está bien, tenéis el 2T que es parecido, pero yo no lo he podido probar, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de darle like, suscribiros, y nos vemos muy pronto.